Hermanos despide a otra de sus grandes protagonistas, Suburku Yasgi Kosku, la actriz que da vida a Asiye. Esta noticia contiene detalles sobre la trama. Desafortunadamente la cuarta temporada de Hermanos ha estado marcada por la irrupción de nuevos personajes, a raíz de la salida de varios protagonistas. La que se supone que será la última temporada de la ficción cuyo reparto encabezan Yijit, Kosak, Omer, Celil, Nalsakan, Akif, Simselçuk, Nebaat, Turhan, Zijan, Simsek, Ogulkan, Ilisge, Komert, Susen, entre otros, ha estado marcada por despedidas muy importantes que han afectado los grandes datos de audiencia que venía haciendo hasta el momento. Aunque a nivel internacional, Hermanos continúa cosechando gran éxito, en Turquía el fenómeno se desvanece. Así, en el inicio de la cuarta temporada la serie despedía a uno de sus grandes reclamos, el guapo actor Onur Sejit Yaran, que interpreta a Doruk. Los responsable de la ficción intentaron reemplazarlo por otros jóvenes actores de éxito, pero no han conseguido replicar el seguimiento que había conseguido la pareja Hashtag Asdor, formada por Doruk y Asiye, Suburku y Asgi Kosku. Como adelantábamos en Cultura en Serie, Onur Sejit Yaran abandonaba la serie para dedicarse a otros proyectos. Pronto lo veremos en Yandaki Oda, la habitación de al lado que lleva grandes nombres entre su reparto muy conocidos en España y a los que esperábamos ver en nuevas series desde hace tiempo, actores que han participado en Tierra Amarga, Inocentes, Mujer, Infiel, Esicretos de Familia o Epecado Original. Onur Sejit Yaran no será el único actor de Hermanos que estará en el proyecto, también Nazli Setin y Nilsu Yilmaz. Onur compartirá protagonismo con Sebal Sam y Kanerzim Doruk. El personaje de Doruk desaparece en el primer capítulo de la cuarta temporada de Hermanos que veremos en España dentro de dos semanas. La gran sorpresa es que, desde el inicio de 2024, otros tres protagonistas de la serie desde la primera temporada la han abandonado prácticamente semana tras semana. Fadik Sevin Atasoi Xengul en la serie se despedía de Hermanos por problemas de salud. Un par de semanas después lo hacía a Uyagtu, Susan en la ficción, y ahora es el turno de Suburku Yasgikosku, que interpreta a Asiye. Lo cierto es que la salida de Suburku Yasgikosku era un secreto a voces tras el abandono de Onur Sejit Yaran. La joven actriz ha querido despedirse de sus seguidores a través de su perfil oficial en Instagram. En la ficción, Asiye moría tras descubrir toda la verdad sobre la muerte de Susan. La chica pretendía compartirla con Omer, pero un encuentro inesperado le impidió hacerlo. En el episodio 112 transmitido por ATV el sábado 13 de enero, la trama presentó un giro dramático con el fallecimiento de Xengul, interpretada por Fadik Sevin Atasoi, en un trágico accidente. Xengul, que era la madre de Ogulkan y Aybaik y la esposa de Orhan, ha sido un personaje que durante 112 episodios ha oscilado entre roles de bondad y maldad, aportando siempre un elemento cómico a la serie. Tras este emocionante episodio, Fadik Sevin Atasoi compartió una despedida conmovedora con sus fans en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Por otro lado, desde la cuenta oficial de la serie en esta misma red social, se emitió un comunicado sobre la partida de Atasoi de la serie, mencionando que la actriz se tomará un descanso por problemas de salud y expresando deseos de una rápida recuperación. Los creadores de, hermanos no dan tregua al drama y, si en el capítulo 112 la familia Eren tenía que despedir a Xengul, en el 113 Homer se encontraba con la terrible noticia de la muerte de su madre biológica. Otro terrible accidente terminaba con la vida de Susan, de nuevo, Akif se ve implicado en la muerte de la mujer que siempre ha sido el amor de su vida en medio de un intrigante paralelismo con la muerte de Kadir. De nuevo tendrá que ocultar su participación en lo ocurrido, podrá soportar esta nueva carga. La escena final en la que Homer se despedía de su madre fue alabada por los fans y por sus compañeros de reparto. Por supuesto, todos se despidieron de Au Yactu a través de las redes sociales. Con esta publicación la actriz pone punto y final a su paso por, hermanos, me gustaría agradecer a todos mis amigos cuyo esfuerzo, amistad y apoyo en la producción y transmisión, quiero agradecer a todos los que iluminan nuestro camino para llegar a este nivel adiós arroba resuloskaya arroba kardeslerim hashtag suzan. Recordamos que estas tramas forman parte de los capítulos que se están emitiendo actualmente en Turquía, por lo que aún tendremos que esperar meses para verlos en España.